Hola, hoy les traemos una guía para el nuevo evento que salió el día de hoy, que trae como recompensa principal un skin de arma. No es la mejor del juego, pero peor es nada, ¿cierto? Tal vez. Pero no perdamos más el tiempo y comencemos con el video. Esto es todo lo que tendrán que llevar para poder cumplir la gran mayoría de los desafíos. Esta es la arma que tendrán que llevarse, ya que varios desafíos están relacionados con esta arma. A excepción del carbonizador, todo lo demás es casi obligatorio. Una vez adentro, iremos directo al contrato de la antena. Como todos ya saben, el contrato de la antena es el mejor para los eventos. Vamos por el contrato. En este punto del video, yo seguiré comentando la guía, ya que le dio mucha pena y ya no pudo seguir jeje. Como siempre, activemos el contrato de la antena y estaremos adentro hasta que llegue un 70 u 80 al por ciento. En este contrato, cumpliremos los siguientes desafíos. El primer desafío consiste en hacer 80 bajas críticas con fusil de Precise Yonel, cual en este contrato es demasiado fácil. Si no sabes qué es baja crítica, la baja crítica es tiro a la cabeza. En el siguiente desafío, pide 50 bajas con descomposición cerebral. Si por alguna razón no sabes qué es descomposición cerebral, es cuando conviertes en un zombie en alido y se pone a eliminar zombies. El siguiente desafío consiste en eliminar a 200 zombies después de recargar el arma y con la soda rápida. El siguiente desafío que igual se puede hacer a ti mismo, es el de elimina a 250 zombies, mientras la soda energizante está activa. Esta es la soda que tienes que tener para que te cuente este desafío. Como puedes ver los desafíos en este contrato, se completan fácil y rápido. Listo vamos con los otros desafío los cuales ya no se pueden hacer. El siguiente contrato consiste en destruir 4 vehículos. No es necesario destruir el vehículo completo, solo que, me gusta ver que explote jeje. Este sería el último vehículo para completar el desafío. Listo vamos con los desafíos algo complicados. El siguiente desafío consiste en completar 4 contratos de cualquier cosa, pero te recomiendo hacer los contratos de eliminación. ¡Por favor! ¡Llámenle a la policía! ¡Me están muertos! Vamos con el último contrato. Encuentrenme en el punto de extracción con los productos. ¡Me están muertos! ¡Me están muertos! ¡Parece que Fletcher va a tener que encontrar otra forma de llevarme armas a su equipo! ¡Listo! ¡Listo vamos con el siguiente desafío! El siguiente desafío consiste en eliminar a 400 zombies con arma de pared. Les recomiendo un arma morada o legendaria, pero como a mí, ya se me acababa el tiempo, no tuve lección y tómela que encontre. Si te llega a pasar lo mismo que a mí de quedarte sin tiempo, te recomiendo pedir el helicóptero unas 4 veces y con eso, completar ya las 400 bajas de zombies. Y con esto cumplir ya es este desafío. El siguiente desafío consiste en eliminar a 30 mercenarios con tiros a la cabeza. Esta es la escopeta y sus accesorios, por si la quieren ocupar. Te recomiendo visitar todos los campamentos de mercenarios para poder completar el desafío. Es por eso que considero esta escopeta la mejor del juego. Yo limpie 3 campamentos y elimine a 2 mercenarios de una fortaleza y con eso, fue suficiente para terminar este desafío. ¡Vamos con el siguiente! El siguiente desafío es eliminar a 3 orbes los cuales son estas bolitas que están más en la zona 1 por las orillas del mapa. Estos orbes son fáciles de cumplir, lo único que molesta son los zombies que se acercan. Este sería el último orbe y ya nos daría, el desafío. Vamos por el último contrato. El tercer desafío consiste en eliminar a 3 abominaciones las cuales solo se encuentran en zona 3. Te recomiendo que, si no eres, de los que entran a zona 3 juntes dinero para 3 o kernouts y las elimines muy fácil. O de igual manera, entre y unete a un equipo que esté cumpliendo desafíos en zona 3. Yo entre y compre 3 o kernouts y complete el contrato de una manera súper rápida. Y de esa forma, ya tendríamos ecos todos los desafíos de este evento. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y dejar tu buen like, el cual ayudar ya mucho al canal. Como puedes ver, solo me tomo dos partidas realizar todos los desafíos. Espero que te ayude a completar el desafío y reclames esa skin toda pedorra jaja. Como siempre te mostraré la skin para que la veas tú mismo. ¡Gracias!